hola mis amigos welcome back to my channel hi how are you el día de hoy les voy a estar abriendo play de safora y es amigos play de safora del mes de abril así es que vámonos 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 dándole duro rápido y duro a esta cosa para ver qué es lo que nos mandó la cajita de safora es que veamos que tiene la cajita de safora ok ok show off and share using hashtag safora play ok es no es play de safora es safora play ok jugando jugando con safora veamos sticker for ever así es que pongamos ahí y tenemos la la mina así es que qué tal cómo se ve amica ok amica la última vez creo que no nos tratamos muy bien que digamos así es que veamos veamos saquemos la bolsita y thank you vean esta cosita esta cosita saquemos todo de una vez bolsita donde te pongo saquemos de una vez así es que quedémonos con esta cosita dice make up eraser viene siendo un borrador de maquillaje wow créanme que estas cositas cuestan caras de todas maneras no se les olviden que allá abajito en la cajita de descripción voy a estar dejando de los precios vean qué cositas tan sweet cute lovely qué gigante se ve pero es una miniatura vean qué cosita y lo rico lo soft que está qué linda pues bueno bueno ok dice remote you make up with nothing but this close it was in warm water oh 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 si es que qué cosita así es que veamos vean a meca qué viene siendo a mica no vamos a ver primero a mica vean noregien mas viene siendo una mascarilla para el cabello pecho este es el bonos aquí dice bonos ya esta vez no me mandaron perfumito así es que tengo amica ahora sí fresh a mí me encantan los productos de fresa han hecho varios reviews sobre fresh que no sé qué y no sé qué pero a mí me gusta a mí me gusta así es que dice que me siendo un limpiador para el rostro así es que lo vamos a estar probando junto con la toallita junto con la toallita solo que aquí me espere un poquitín que me deje disfrutar un poquito este rostro ok believe welcome back to the channel hi how are you este que es como el cuarto que tengo y realmente me gusta realmente me gusta ya me acabé uno y todavía me queda con este 33 así es que billy como todos ya lo conocen y a mí realmente me encanta se hidrata muy bien esta área de los ojos yo que tengo esto muy muy sequito sea la edad está muy bien chiseido también welcome back to the channel hi how are you no lo voy a abrir porque pues ya nos han llegado también este viene siendo el tercero el tercero que nos ha llegado de bloqueador ya no recuerdo si me gusta o no me gusta pero yo creo que sí no recuerdo es que son varios y no recuerdo si me lo acabé o no lo acabé o si sólo lo utilicé aquí pero no recuerdo no recuerdo para que les voy a echar mentiras y no recuerdo no recuerdo y de clínic de clínic que viene siendo este dice clínic pop splash lip gloss o oh into a rose water wow el wayless wayless high shine que es un brillo labial sin peso de alto brillo ok dice que te ofrece una duración larga y un color y un color rosa pop brillante o sea que te impacta ok si es que veamos oh my gorgeous que bonito está muy bonito pues dice que le da un brillo es un lip gloss como ven lo ponemos acompañado o solo los lip gloss también son como tuppers es ok es ok si te da un un charol así está muy bien creo que me lo vente bien rápido ay no a mí me gusta más cuando me impresiona y que duró horas abriable pero creo que ahora me lo pasé rapidísimo es que la verdad es que ya lo tengo soy cleanser ya lo tenemos póngase para adelante por favor ya lo tenemos sunblock pues ya lo tenemos relief antigo belies ya lo tenemos y si nos gusta lo nuevo viene siendo esto amica pero pues no voy ponerme lorita si es después de que te acabas de bañar pues es un tratamiento por semana y pues ya tengo uno adelante para probar verdad y luego el paquetito que tiene pues ni como abrirlo verdad para estar checando esta cosita pues parece que me lo mandaron para mis barbies pero vean o sea eso es todo eso es todo rápido sea rápido aquí sea más rápido llegamos ponemos y vamos eso fueron mis productitos de safora play del mes de abril no muy así como que wow yo empecé a abrir mi cajita así con toda la actitud con todo el entusiasmo y fue rápido fue rápido pues bueno amigos este los que no saben suscríbanse safora play pues entre vale la pena pues yo ya llevo ya más de un añito suscrita y pues la verdad me gustan me gustan los productitos verdad así es que amigos pues suscríbanse suscríbanse ni modo para que se vengan a ver estos vídeos aburridos rápidos y cortos pues suscríbanse ahí a la campa a la campanita para que youtube les mande notificaciones cada vez que pongo otro vídeo aburrido como éste no olviden darle la si les gusta el contenido de estos vídeos y recuerden actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser si es que amigos besitos brillos hitos con sabor a sandía cuídense mucho no se me vayan tan lejos que por aquí estaré subiendo el vídeo lo más pronto que pueda así es que amigos que tiene ganas cuídense y hasta la próxima